En el sector de San José de Monjas, como ustedes ven, aquí está la Policía Nacional, como también los bomberos. En este sector también está un incendio bastante fuerte, en donde vamos a caminar nosotros en este momento y tenemos que pasar frente a nuestra cámara. Y vamos a ver que, ojalá que no pase a mayores, porque aquí estamos hablando de esta área y bastante bosque en este momento. Ahí estamos mirando frente a nuestra cámara cómo está el incendio. Y eso es lo que podemos dar a conocer en este momento, mis amigos, miren ahí, como ustedes están observando, frente a nuestras cámaras. El incendio está bastante fuerte y los bomberos también están aquí botando agua, pero se nos está complicando aquí, como ustedes ven. Y vamos a intentar pasar nosotros también, pero está bastante fuerte. Eso es lo que podemos dar a conocer, miren. Aparte de eso también, aquí están, como ustedes ven, bastante... Nuestros amigos de la casaca roja, cómo están trabajando. Y en este momento, en el momento se pone más fuerte todavía. tengamos más fuerte de la ac水 en la cima de la ciudad de Galicia, seguíles dando a conocer a ustedes. Y ahí estamos viendo, miren amigos. las llamas están en el avance como ustedes ven al frente de nuestra cámara están bastante elevadas las llamas en este momento necesitan otra manguera más fuerte como ustedes ven nuestros amigos que ahí están poniéndole con más fuerza porque lo que pasa es que esa manguera que le están ocupando no abastece es suficiente tiene que bombear un poco más como ustedes están viendo ustedes le ven si han agregado más no se ve nada en este momento en donde estamos cubriendo haciendo este reportaje no se ve nada, nada absolutamente prácticamente nada como ustedes ven en esta área está bastante cada rato cada vez viene más fuerte como ustedes se están viendo con las llamas bastante elevadas y aparte de eso también tenemos aquí la ¿cómo está muy buena? tenemos las la luz eléctrica que pasa el pendido eléctrico por ahí por esta zona como ahí estamos viendo ¿cómo está? muy buenas tardes somos parte de la empresa eléctrica Quito nosotros somos del grupo de líneas transmisión energizadas líneas de 46 que tenemos aquí en lo que es la provincia de Bichincha estamos aquí observando el incendio que está cerca a nuestras redes que puede ser un peligro tanto para los bomberos como para la naturaleza también entonces eso venimos nosotros a que si es que hay algo un incendio más fuerte nosotros tendríamos que apagarnos reportarnos a nuestro a nuestro despacho de potencia para poder ver si es que se puede hacer una desconexión y así los bomberos poder trabajar de la mejor manera